saludos mis chicas como están espero que estén bien hoy es quiero contarle qué ha sucedido con lo de el apartamento yo lo había contado en otros blogs que me pensaba mudar pero hubo muchas cosas con lo del apartamento cuando yo aplique para ese apartamento déjame empezar por explicar bien porque trate de grabar este blogs anterior contándole esto y estaba editando y estaba todo por tu lado anyway una vez que vino de la pandemia muchos de los apartamentos o por lo menos según éste no estaba atendiendo a nadie personal según la persona que después les voy a explicar más adelante que en realidad lo que era que estaba pasando yo ya yo aplique online llamé a la persona no coge el teléfono hasta que finalmente coger la llamada yo le dije mira yo aplique para el apartamento cuando pudiera verlo ella me dice hay un vídeo donde tú puedes ir y puedes ver si el apartamento te gusta o no soy yo dije ok lo vi se ve grande en el vídeo yo dije pues también me dice tienes que para aguantar el apartamento tienes que pagar 150 de para aguantar el apartamento más tienes que pagar la aplicación yo dije ok no hay problema eso aprobaron el apartamento o sea ella me dijo el apartamento va a estar disponible para la fecha que tú dijiste que te quieres mudar que iba a ser a abrir 24 yo dije ok también pasó la pasaron los días nadie me llamó yo no sabía qué número de apartamento y en esos días que estaba ya por acercarse no mentira pasó el día 24 y yo me da con verificar porque como estábamos ya a finales de que la escuela se acabara etcétera etcétera estaba muchas cosas en mi cabeza más este yo tenía que estaba viviendo en la casa de mi hijo que estaba rentando él la estaba rentando soy list de él no se vencía hasta junio me da con llamar dejo un mensaje digo mira este yo soy fulana de tal supuestamente yo se supone que me mudara para el día 24 pero ya estamos a día 25 y todavía es la hora que nadie me ha respondido y me ha dicho nada etcétera etcétera como el día 26 o 27 por ahí no recuerdo exactamente la fecha me llama esta señora y me dice o mira disculpe que este usted no se haya mudado para tal fecha pero la persona que estaba a cargo de estos apartamentos la votaron soy yo te estoy llamando para ver si tú quieres seguir con lo del apartamento y si está dispuesta para mudarte el día 25 porque las cosas para arreglar el apartamento y para remodelar el apartamento no va a estar disponible hasta el día 25 yo le pregunto bueno todo va a seguir igual y me dijo si todo va a seguir igual siempre y cuando tú te vayas a mudar para el día 25 sino para entregarte el depósito y le dije bueno pues si va a estar remodelado para para lo que yo vi en el vídeo yo dije pues vale la pena soy yo le dije pues está bien no hay problema espera pasaron la semana dios la semana 19 día 19 o 20 por ahí a ley de que mentira como el día 10 de 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 abril me llama esta persona diciéndome de que si yo me voy a mudar para este apartamento que este para conectar el internet yo le dije pero es que como yo voy a conectar un internet si yo no sé ni el número de apartamento entonces me dijo ah pues yo le voy a preguntar a fulana de tal y yo le dije no parece que eso no es así yo no este yo no sé si quiero ir con esa compañía yo no no me dijo pues yo te voy a llamar para cuando este sea la fecha de mudarte yo le dije ok perfecto no hay problema so se quedó así dio la semana el día 19 a ley de pocos días días de que diera para el día 25 yo llamo y dejo un mensaje me llama este señor diciéndome ah si mira este estoy respondiendo tu mensaje ah ni me dice mira este yo quiero saber nada no me dijo nada estoy respondiendo tu mensaje lo único que me dijo yo lo que quiero saber es que ha pasado con el apartamento porque se supone que yo me mudé el día 25 y él me dice si si este aquí estoy viendo que si todo ese lo otro y me da con preguntarle de nuevo que cuánto era el depósito me dice oh déjame chequear bueno pues según tu crédito pues son 800 y pico yo le dije no discúlpame pero no porque yo hablé con otra persona anteriormente de esto mismo ella me dijo que no que se iba a quedar todo igual porque se supone que yo me mudara para el día 24 de abril y estamos a ley de abril perdón de mayo 25 que eso fue en el acuerdo que yo me iba a mudar y este que yo podía esperar hasta mayo 25 porque total el list de mi hijo no se vence hasta junio o primero ah pues yo te llamo para atrás nunca me llamó dieron dio el día 23 me llama y me dice mira te estoy llamando para saber este antes de que yo continúe con lo del muchacho la persona la nueva persona que me contactó para decirme que si me mudaba para el día 25 me dijo tú vas a recibir un email ahí en ese email tú vas a recibir todo lo que tienes que pagar el día que te vas a mudar todo lo que tienes que tener para el día que te vayas a mudar para antes de mudarte yo dije ok perfecto pues entonces vuelvo de nuevo al día 20 y algo viene este muchacho y me llama de nuevo y me dice mira este te estoy llamando para ver si este todavía te vas a mudar el día 25 y yo le digo obviamente o sea yo estoy esperando porque un email o algo porque yo no sé ni el número de apartamento yo no sé o sea prácticamente yo no he podido conectar ni la luz porque no sé a qué número de apartamento o sea ya con este red flag yo tenía que haber dicho esto no está bien pero cuando tú estás en necesidad y quieres mudarte y hay muchas cosas de por medio tú no estás pensando entonces pues ok yo le dije mira yo voy mañana a pasar para de vez ver el apartamento porque yo todavía no he visto el apartamento antes de firmar cualquier list y él me dijo que tú no has visto el apartamento y yo le dije no yo no he visto el apartamento porque la persona principal con la que yo hablé cuando yo apliqué a esos apartamentos ella solamente me dijo que fuera a un link que me envió por email para que yo viera el apartamento y según el sitio pues no se ve tan mal o sea se ve updated pero no se ve a mí no se ve updated pero se ve viejito pero no estaba mal y la segunda mujer con quien yo hablé me dijo que lamentaba que yo no me había podido mudar el día 24 pero que si me podía mudar para el 25 porque el apartamento lo iban a remodelar y ese quedó callado no me dijo nada al otro día yo voy con mi compañera de trabajo y este él me dijo ah mira te voy a dar tres días es free por todo esto tienes que pagar tal cosa tal cosa esto es lo que vas a pagar este papel guárdalo porque se supone que sea más dinero pero para que no tengas problemas en el momento si te mudas tienes este papel y no debes dinero en absoluto y bla bla y en ningún momento la primera persona y la segunda persona me dijo que yo tenía que pagar agua ni tampoco que tenía que pagar un seguro de apartamento el joven le digo como él me dice son 70 de agua y yo que pero porque yo tengo que pagar agua me dice si los apartamentos pagan agua yo dije bueno yo no yo no tengo ningún reconocimiento de que hay que pagar agua en ningún lado dice que hay que pagar agua no que este nosotros se lo decimos y yo esperé que vuelve y te repito con las personas que yo hablé las dos veces con estas dos personas nunca mencionaron nada de agua es más yo tengo el email principal que me mandó la primera persona de cuánto sería mi depósito que se me olvidó de contarle ella me llegó a enviar los del depósito cuánto iba a ser que eran 350 porque como yo no tengo nada en mi en mi crédito era de 200 o 350 como yo no tengo nada en mi crédito pues eran 350 a la renta que era 934 más nada entonces él sale y me dice este no son tal 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 y son dos dólares de de seguro de apartamento yo le dije ok so a todo esta yo porque me quiero el papel donde dice cuánto yo tengo que pagar antes de de mudarme entonces la compañera mía le dice podemos ver el apartamento porque ella no lo ha visto y él sí sí vamos pero el apartamento no está todavía disponible porque hay que hacer algunas cosas y qué sé yo yo estoy pensando que ya sea porque carpeta o pintura o qué sé yo cuando yo voy al apartamento yo digo qué es esto yo digo pero ve acá y no es que iban a remodelar este apartamento y me dice remodelar y yo digo eso fue lo que me dijo la muchacha que por eso yo no me podía mudar hasta el día 25 y me dijo no estos apartamentos no van a ser remodelados hasta buen tiempo estos apartamentos yo me quedé así yo dije o sea que yo esperé todo este tiempo para nada porque este apartamento no está remodelado ni está pintado la nevera está sucia la sacaron de otro apartamento para ponerla aquí a lo rápido y ese quedó mirando y yo le digo y qué es esto y me dice oh ese es el aire no era ni aire central era un aire de ventana y yo vengo y le digo y tú me estás cobrando casi 1300 dólares por un apartamento de un cuarto que no me cabe que prácticamente lo que me cabe de cama es una cama twin para caminar bien o una full si quiero estar un poquito más un poquito para dormir un poco cómoda pero con todo eso no tengo mucho espacio para caminar no me cabe un gavetero y tú me estás cobrando casi 1300 dólares yo dije wow yo estoy pensando dónde voy a meter a mi hijo no me cabe nada eso prácticamente es volver a lo mismo que a la otra casa por la que yo me fui tenerla de storage vivir en un apartamento 1300 dólares y tenerlo de storage cuando salgo me doy de cuenta que hay gente que yo no discrimino a nadie porque verdad este uno nunca sabe que es lo que uno va a caer esos apartamentos son para las personas prácticamente que ya sea una trabajadora social o Salvation Army lleva a esa gente para esos apartamentos para lo que se están recuperando ya sea de droga o lo que sea son mucha gente van a esos apartamentos eso yo dije que en lo que yo me estoy metiendo no en balde aparentemente es más barato que todo lo demás pero tiene sus consecuencias eso cuando yo me voy él me da la llave para que al otro día yo entrara y firmara el list en el internet yo le estoy diciendo a mi compañera yo le estoy diciendo dónde yo voy a meter a mi hijo la perra o sea él me dijo yo vi tu cara de incomodidad porque si te están diciendo que por algo este no no vas a entrar en el momento que tú supones que entrara porque supuestamente lo van a remodelar tú estás esperando una remodelación en ese apartamento yo dije exactamente so yo dije mira sabes que a veces las cosas pasan por algo y yo por por jurar todo porque por cosas que que verdaderamente pues estaban sucediendo que no quiero entrar en detalle eso me tomó a que yo hiciera las cosas a la ligera y hiciera esto so al final decidí no coger el apartamento decidí que no quería estar pagando una renta que no iba a poder yo pagar porque iba a ser solamente mi sueldo que yo no iba a poder pagar y decidí mudarme con mi hijo con mi hijo mayor para guardar dinero suficiente y para poder comprarme algo o para dar un down payment para algo para mí que yo pueda decir que sea mío y no tener que estar mudándome de nuevo ni estar ocupando a nadie ni estar molestando a nadie porque verdaderamente estoy cansada de tener que estar lidiando con con estas cosas y entonces nada está barato eso yo lo sé que nada está barato pero no porque quiere decir que las cosas no estén baratas la gente te quieran coger de lo que tú no eres so ya en eso termino todo no me mudé estoy con mi hijo estoy a 30 minutos del trabajo en la mañana a 45 a una hora en la tarde ahora en el verano pues no está tan malo pero una vez que empiezan las clases pues ahí va a llegar un poco más tarde a la casa lo que estoy haciendo es preparándome mi comida para la semana como ustedes saben yo como muy en poco so eso es lo que estoy haciendo estoy tratando algo de que no sé si es como un hello fresh pero no no es un hello fresh es de la misma compañía entonces te manda las cosas que tú necesitas para cocinar entonces eso es lo que estoy haciendo son 50 dólares creo que semanal no estoy segura no me acuerdo acabo de empezar a ver si me funciona porque no quiero comprar carnes y muchas cosas se me va a ir más dinero comprando para cocinar para mí que usar ese método no sé no estoy 100% segura de que termine haciéndolo pero hasta ahora ayer me llegó cocine este lo que voy a comer en esta semana de ahí puedo comer varias veces y como yo no soy picky bueno soy picky pero la comida no está mala la comida está buena voy a ver qué tal cómo me funciona y si me funciona pues le dejo saber qué tal y nada mi chica muchísimas gracias por estar aquí gracias por siempre estar pendiente sé que no estaba grabando y eso era por la razón que no estaba grabando y porque me estaba mudando para en casa de mi hijo boté muchas de las cosas boté 70% o el 80% de mis cosas boté los muebles boté todo 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 solamente me quedé con las cosas de la cocina con mi ropa con las cosas del patio cortar la grama eso mi lavadora y mi secadora y las cosas de navidad boté el árbol y después me arrepentí y dije para qué yo quiero las cosas de navidad si no tengo árbol y ya para cuando pase eso de que compre algo ya eso ni va ni esos colores pero anyway no importa vamos a ver qué pasa así que espero que me tengan en sus oraciones para que yo pueda reunir 10 mil dólares así que me pongan en sus oraciones vean mis videos compartan para que yo poder empezar a monetizar y a tener mis suscriptores o más de mis suscriptores para yo poder empezar a monetizar y para que eso me pueda ayudar para comprar aunque sea un móvil o una trailer de verdad que se los voy a agradecer muchísimo y nada mis chicas así que las veo cuídense mucho bye bye y y y Gracias por ver el video.